...muchara de maneras... ...es una muñequita... ¡Caro! ...no, preparados... ...ahí sí, yo prefiero... ¡Mamá! 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 ¿Quién les trajo el sabor? ¡Quique! 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 ¡Quique, llévate otro! ¡Son muchos niños! ¡Sí! ¡Qué divertidos! ¡Sí! ¡Mejor que quedarnos con su teléfono! ¡Sí! Y le dije a Meche y a Letty que... ¿Verdad, Marianita? ...mejor que estén así... ...que trajeran juegos para los niños. ¡Sí me llegó la pedra de Canadá! ¡No fue directo! ¡Ah sí! ¡Fue directo! ¡Me dije, ¿quién le quiere decir eso? ¡No!